Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a grabar Bueno, he grabado, como siempre sabéis, grabo todos los coliseos que hago Y pues de los 20-30 coliseos que pueda tener He seleccionado 3 en estos momentos Algunos ya los he descartado Porque no me han gustado como han quedado Pero tengo 3 seleccionados que es los que vamos a ver hoy Pero aún no los he puesto porque primero de todo os voy a decir una cosa Que es para que los que me queráis conocer O pues para vernos un poquito así los jugadores de Dofus Voy a ir el sábado 15 de julio Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, más o menos A la Dreamhack de Valencia Ahí en la Ferquia de Valencia Así que el que me quiera ver, pues simplemente Si va a la Dreamhack Me puede escribir en un comentario de Youtube En Twitter me puede dejar un tweet El Twitter está en la descripción Podéis verlo ahí Y por los que vayáis ahí, pues si me lo decís en los comentarios Ya os hablo en el juego Y os diré pues más o menos en la zona que iré yo Que seguramente sea en la de torneos Porque no voy a la zona LAN Porque desde Mallorca llevar ordenador ahí Pues sería un poco pesado Pero bueno, iré a la zona de exposición A la zona de torneos de eSports De LoL, de Counter Strike De todo lo que haya por ahí Pues me daré vueltas Ya voy con unos amigos en concreto A verlos ahí Estaré con unos amigos Pero bueno, los que os queráis unir Si queréis conocerme y yo conoceros a vosotros Porque vosotros sabéis Ah mira, ese es Xavier Pero yo no diré Anda mira, ese es X Porque no os conozco de cara No sé quién sois Bueno, si viniese Dore o alguno de estos Sabría quién es Pero bueno Dicho esto Vamos a empezar con los coliseos Hay que decir que Ya no me tocan tantos Ocras Como me tocaban antes Ahora noto que me tocan más Sacros sobre todo Osas también He puesto un coliseo de Sacro aquí Creo que hay uno de Sacro Uno de Timador Y el otro No me acuerdo muy bien Sí, es Ram Es Ram Es Ram Sí que me siguen saliendo un montón Eso siempre me siguen saliendo Pero bueno Vamos de ello Vamos a comentar los vídeos Me doy al play Y lo voy comentando Porque ya sabéis que lo pongo En velocidad aumentada Porque si no sería imposible Que vieseis tantos coliseos Pero bueno El primero de todos Es contra un Sacrógito Que bueno Desde que le han nerfeado El Dofus Esmeralda Me es más fácil ganar a los Sacros Porque antes 50-50 Me ganaban a veces O a veces ganaba yo Pero bueno Desde que le han bajado el castigo El bonus al Dofus Esmeralda Digo Puedo evitar más fácilmente El castigo Porque antes Encima que se daban el bonus Y reducción de daño Si es que se daban la reducción Pues yo Por mucho que les pegase Les quitaba el escudo Un poquito ahí Y le bajaba poca vida real Y claro El que hacía Se curaba lo justo Para tener castigo Y me iba reventando A base de castigos Claro Ahora con el Dofus Esmeralda Se dan 170-180 puntos de escudo Y claro Me es mucho más fácil Que no tener que bajar 500 puntos de escudo Como antes Eso quieras o no Ya son 300 menos de vida Y pues a base de pegar 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 Pues ya no Me pegan un castigo a lo mejor Pero luego ya los tengo tan bajos Que es que ni curándose Pueden recuperar Lo que Toda la vida que han perdido Y bueno Este Sacro Como vais a ver Va bajando Le voy bajando la vida Bastante rápido Muchos me preguntáis Que por qué no tengo Más invocaciones Y a algunos Os he respondido En los comentarios Que es que Porque mi método de juego Mi forma de jugar Es un poco agresiva Voy a tirarme a por él Voy full resist Me tiro a lo tanque Porque además En estado jalato Reduzco daños Placaje Que no se mueven De mi lado Y claro Pues mi sistema de fuego Es ese Por eso no necesito Más invos Porque nunca tengo Más de dos Y si pongo otra Es para el siguiente turno Lanzarle llamada Recuperar PAs Y poder lanzar Laia zonca Golpe del crujidor Golpe del crujidor Es decir el combo Que más daño hace Y veis aquí Que en cuatro turnos Ya no hay sacro Lo hemos farmeado Ya no queda sacrojito Porque se ha tirado Él también a por mí Y lo he conseguido matar Porque tenía mucho más daño Que él Aunque me ha metido El castigo Y todas esas cosas Pero bueno Yo tenía más daño Y todo arreglado Este timador Me gustó como jugaba Realmente Porque sabía moverse Bien por el mapa Para evitar mis jalatos Sabía dónde moverse Cómo poner las bombas Vamos Que era un timador Que sabía lo que hacía Porque me he encontrado Timadores Que no saben Ni lo que hacen Seguramente habrá Muchos mejores Que este timador Pero De los que he jugado Contra timadores Que he jugado Es el que más me gustó Y por eso lo pongo Porque hay dos otros Con timador Que ya directamente Los he borrado Porque es que venían a melee Ahí intentadme meter Dentro de bombas Y es que hasta los metía yo Con los jalatos Dentro de bombas Y la pelea en el 1-3-4 Y estaba acabada Y era un poco un rollo El del sacro Lo he puesto Para que veáis Que ahora es más fácil Ganar a un sacro Porque antes me costaba Horrible Con lo que se curaban Pero bueno Ahora no me cuesta Tanto con Como es más fácil Sin tantos puntos De escudo Así que mejor Bueno aquí veis Que se coloca Él un poco mal Realmente Porque me deja ahí fácil Para pegarle Con el jalato Pero bueno Viene a por mí Ve bien el cambio Con la bomba Y pone ahí Pero bueno No me quita mucho Porque ya sabéis Que tengo 47% Resistencia aérico Si no lo sabéis Ya os lo he dicho Y bueno Como yo no tengo esquivas Mi problema es que Me ha quitado demasiados PM Y bueno Aquí pongo tofu Sabía que no se moría Porque no había suficiente daño Cambiamos con jalato Lo sacamos del glifo Y vamos a por él Aquí hice una cosa más Podía ponerme contra la pared A traerlo Y pegarlo dos veces Porque tenía 9 PA Y me voy a por él Y le pego Y eso es un error Bastante grave Porque ahora Él va a conseguir escapar Y dejarme a una A una vida Pues bastante baja Realmente En lo que cabe Tuve suerte De que tenía La bomba de agua Abajo Y no pudo ponerme La tercera bomba Porque si no Este combo Me hubiese Me hubiese hecho Bastante más daño Del que me hizo Y eso sí que hubiese sido Ya un problema más grave Pero bueno Aquí aprovecho Para pegar Para matar la bomba Y si era él Pues enhorabuena Y si no también Le matamos la otra Es decir Le dejamos ya sin bombas Cargadas de aire Que es la que necesita Aquí hace bien En matar a A la bomba de agua Pegar a la bomba A la vez que a mí Porque la bomba de agua Y solamente le estorbaba Me cura un poquito Con el dragón Como siempre Que no va nada mal Pues ir curándose De vez en cuando Cuando no puedes hacer Nada más Es mejor ir curándose Dejamos el dragón Ahí por adelante Porque si lo quiere matar Que lo mate Y si no Pues que haga otra cosa Pero bueno Aquí vuelve a jugar bien Me va a matar Las dos imbos Con una patada Mete al jalato Ya no tengo imbos vivas No pasa nada Porque no estaba transformado En estado jalato Y además tengo Los dos jalatos disponibles Para volverlos a poner Si hubiesen estado en cooldown Si hubiese sido un problema Pero los tenía disponibles Así que no hay ningún problema Aquí vuelve a jugar bien Con una bomba Para volverme a meter en grifo Y ya no comete el horror de antes Esta vez detona la bomba Para que no le quede por ahí Si yo lo plato o algo Pero bueno Si que se queda cerca Puedo darle un chute motivado Y un jalato Y le doy peas Para poder acercarme a la pared Y placarlo Porque así no se puede mover Con tanta facilidad Es verdad que es de agi Y me cuesta placarlo Que aunque se mueva No pierde mucho Pero bueno Poco a poco Lo vamos matando Aquí me vuelve a meter Muy bien Pero claro Ha cometido un error Lo que pasa es que aquí Se da remisión El error es que se ha dado Último aliento Y claro Yo ahora me acerqué Y pensé Ostras no Que tiene último aliento Es remisión Y tuve que empujarlo Porque si no Yo me metía en las bombas Y moría Y bueno Le pegamos otro golpe Y calculado que venía el jalato Ponemos jalato Atraemos Pegamos Y adiós timado Y otra vez un SRAM Otra vez a otro SRAM Que le haga prediction Y hasta me lo dice Que como me has encontrado Que como has pensado Que debía estar ahí Porque la verdad Podía estar en cualquier lado Me la jugué Y estaba ahí Le puse Tenía el jalato cargado Además con chute motivador Y la metí una hostia Que cuando se volvió visible Ya no sabía ni quién era No se acordaba de quién era El francés este Ah Últimamente solo me tocan franceses Bueno Muchos franceses A lo mejor de 30 Me tocan 25 franceses Perfectamente Y solo 5 de Rubi Laxacham Antes me tocaba más gente De Rubi Laxacham Ahora ya no tanta Bueno aquí me vuelvo jalato Siempre Al principio Porque si el SRAM Me empieza a meter en trampas Ya es un problema bastante grande Que me vaya quitando Mucha vida con las trampas Antes de que sea visible Por eso me vuelvo Y me vuelvo a estar jalato Simplemente para el daño Sufridos por 80% Para tener un poquito Ahí de protección Aquí pongo un tofu Y le doy resistencia natural Porque si Por si hay suerte De que pisa una trampa Por lo que sea Y se las come todas Pues encima No le afectarán Pero no hay suerte Porque además Vuelve hacia atrás No lo quise controlar Porque como ahora sí Lo controlo en un turno En el próximo No tengo simbiosis Pues tampoco me interesaba mucho Y bueno Aquí viene el turno Que lo voy a encontrar Yo digo va Todo el rato está jugando Por la derecha Pues me la voy a jugar A la izquierda Pego el golpe Y le pego Y yo calculo Vale tiene tantas resist Y he pegado el golpe aquí Pues tiene que estar En este sitio O en este sitio Y primero muevo el jalato Al que pensaba que estaba No está Y luego voy al otro Efectivamente sí que está Y ya encima lo plago Porque ahora se vuelve visible Tiene que gastar Invisibilidad al Al personaje A un aliado A un enemigo A lo que sea Lo vuelve invisible Para Para que pueda moverse Y aquí Se ve que tenía Todo el combo ahí Me mete todo el combo Pero bueno Con mis resis ahí Buenísimas también Que tengo 42% creo Lo evitamos Y bueno el coliseo Ya prácticamente va a llegar A su fin Porque no tiene nada que hacer Nos vemos en la Dreamhack El 15 de julio Los que vengáis Yo estaré ahí Así que simplemente Si me veis Saludadme Porque también me gustaría Conoceros Y voy a estar Desde las 10 de la mañana Desde que abren Hasta las 8 Que me tenga que ir Hacia el aeropuerto otra vez Porque claro Yo soy de Mallorca No puedo ir de otra forma Que no sea en avión Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Subo coliseos Porque me decís Que os gusta mucho Volvemos al tema De las mazmorras También dentro de poco Ya voy a pasar 4 patas También iré a pasarla Pero bueno Podéis dejar un buen like Si os gustan este tipo de vídeos En los comentarios Si vais a la Dreamhack O lo que queráis Suscribiros Que casi llegamos a los 3000 Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.